Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, tomamos la señal de nuestra unidad móvil en la terminal de buses. Junto a Andrea Taboada, adelante. Buenas tardes. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta acá, hasta la terminal de buses. Recordemos estas nevadas que han estado afectando sobre todo lo que es la carretera de Oruro, Cochabamba, en el sector de Confital y también Caiguas. Se había en un momento mencionado que se habían cerrado las salidas, del que no habría. Sin embargo, en este momento ya es otro el panorama, pero para más detalle nos encontramos con el mayor Juan Valderrama, jefe de tránsito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si nos puede indicar, ¿las vías están totalmente expeditas a esta hora de la tarde? Sí, muy buenas tardes. Las vías se encuentran totalmente expeditas a partir de las nueve de la mañana, es que cuando se habilitaron las salidas de los buses hacia la ciudad de Cochabamba y también hacia Potosí. ¿Ya se habían realizado todos los trabajos pertinentes? Sí, de acuerdo a lo programado, la Policía Caminera ha destacado a su personal en coordinación con la ABC, están reportando constantemente las novedades y ya tiene expedita la vía. Sin embargo, ¿se van a tomar todavía las previsiones de que, bueno, debido a que las nevadas van a continuar? Bueno, es así, los factores climatológicos son cambiantes y de acuerdo a las novedades que se tengan en las caseteras, se va a ir cerrando algunos destinos al interior del país. ¿Qué se están recomendando a los transportistas y también a los pasajeros, por favor? Bueno, está por demás de calcar, ¿no?, de que los señores conductores de las distintas flotas y líneas sindicales tienen que tomar las previsiones, sobre todo en lo que corresponde a la velocidad, no exceder las velocidades permitidas, conservar siempre la derecha y evitar cualquier adelantamiento innecesario en la vía. Por último, Mayor, bueno, las personas estaban preocupadas por el sector de Caguas y con FITAL, ¿se van a mantener todavía, tal vez, en las maquinarias para evitar cualquier...? Sí, el reporte que se tiene del ABC es que tienen el personal, va a estar constantemente el personal en el lugar, tratando de que las vías estén totalmente expeditas. Muchísimas gracias, Mayor. Esas son las informaciones por parte del Jefe de Tránsito. En cuanto a las salidas, ya se nos ha mencionado que estas van a ser, bueno, las carreteras están totalmente expeditas a esta hora de la tarde, pero sin embargo, tomar también las previsiones, Karen, de acuerdo al cambio climatológico que tenemos, las nevadas se nos ha mencionado que van a continuar hasta el domingo, y bueno, hay que tomar las previsiones para no ser afectados por este tema de las carreteras y las nevadas. Andrea, también es importante la precaución por parte de transportistas, porque las plataformas en este momento están congeladas todavía, y hay que tomar, por supuesto, las previsiones necesarias. Así es, justamente, ya lo habías recomendado, la velocidad debe descender en este sector, sobre todo donde se mantiene la nevada, para evitar cualquier accidente. Muchísimas gracias, Andrea, por esa información. Con usted más adelante. Hasta más adelante, Karen. Muchísimas gracias. Vamos ampliando esta información, esta vez desde la terminal de buses de Oruro, junto a nuestra compañera de trabajo, Neisa Quiñones. Revisamos el panorama en esta región de nuestro país. Adelante, Neisa, buenas tardes. Señor, muchas gracias. La verdad es que... Para quienes siguen la señal, ya veía la televisión en todo el país, desde la capital del folclore de Bolivia. Efectivamente, en estos momentos nos encontramos en lo que es la terminal de buses, la nueva estación de autobuses de Oruro, donde estamos evidenciando que ya prácticamente las salidas hacia el departamento de Cochabamba están siendo completamente normales. Para tal efecto, si las cámaras nos acompañan, vamos a conversar con las personas quienes ya están realizando la venta de estos pasajes. Buenas tardes. Las salidas hacia Cochabamba están siendo totalmente normales. Gracias. Ustedes están verificando ya, las empresas están realizando la venta de los pasajes normales hacia el departamento de Cochabamba. Por este lado, existe una gran afluencia de personas que se están dirigiendo hacia Cochabamba. Tal vez han sido perjudicadas por la nevada que ha caído el día de ayer en nuestro departamento. Buenas tardes. ¿Va a comprar el pasaje para la ciudad de Cochabamba? ¿Cómo? ¿Va a comprar el pasaje para la ciudad de Cochabamba? Sí, sí. ¿Han sido perjudicados el día de ayer? Sí, sí. ¿Va a comprar? Estamos viendo, Karen, como la gente ya está adquiriendo el pasaje para dirigirse al departamento de Cochabamba. Recordemos también que justamente por estas nevadas registradas durante horas de la noche y madrugada en esta jornada, pues hay un retraso todavía de algunos buses de La Paz-Cochabamba, Cochabamba-La Paz, Tarija-La Paz, Potosí-La Paz, que han sido los tramos más afectados. Muchísimas gracias por esta información, Neisa. Gracias, Karen. Volvemos más adelante con más información. La vamos a estar aguardando sola.